El término contaminación acústica hace referencia al ruido o sonido excesivo y molesto provocado por las actividades humanas, tráfico, industrias, locales de diversión, aviones, barcos, entre otros, que producen efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. A menudo en nuestro día a día y especialmente si habitamos en una gran ciudad, vivimos situaciones de ruidos, carros, motores, construcciones, fiestas, etc. ¿Quieres saber qué efecto puede tener el ruido en tu bienestar? Pérdida de audición o escuchar pitido en los oídos, problemas de tipo psicológico como la ansiedad, el estrés o la agresividad, problemas físicos como el aumento de presión arterial, el ritmo cardíaco o la frecuencia de la respiración, efectos relacionados con el sueño y con el descanso, que producen consecuencias en la atención y en el rendimiento tanto en la escuela como en el trabajo. Según la Organización Mundial de la Salud, los niveles de presión sonora permitidos son los siguientes. Pisada 10 decibeles, vientos en los árboles 20 decibeles, conversación 30 decibeles, biblioteca 40 decibeles, despacho tranquilo 50 decibeles, tráfico de la ciudad 80 decibeles, aspiradora 90 decibeles, motocicleta 100 decibeles, concierto de rock 120 decibeles, despegue de avión 150 decibeles, según la OMS, los 120 dB son el umbral del dolor. Como ya se ha señalado, se recomienda un volumen inferior a los 85 dB, para una duración máxima de 8 horas al día. El nivel de ruido puede ser demasiado alto si hay que subir la voz para hacerse entender. Si es difícil entender a alguien que está a un brazo de distancia o si empieza a sentir dolor o a tener acúfenos. Incluso un pequeño descenso del volumen puede ofrecer una protección importante. Al utilizar dispositivos de audio de uso personal, el volumen se puede reducir. La audición es una facultad muy valiosa. Daños auditivos provocados por el ruido excesivo son irreversibles. Los padres tienen que desempeñar un papel activo educando a sus hijos para que adopten prácticas auditivas responsables y seguras, y vigilando su exposición al ruido fuerte. También tienen que dar ejemplo a sus hijos, adoptando ellos mismos hábitos auditivos responsables y seguros. La pérdida de audición provocada por el ruido es prevenible, así que cuida tu audición.